Primeramente, gracias a Dios. Sabemos que tenemos un compromiso grande. Ha habido muchos movimientos. Yo creo que yo llegué el primer día y más el new staff, los muchachos nuevos, dice de la importancia que tenemos esta temporada. Sí, sí, yo y David tenemos una relación muy cercana desde hace mucho. ¿No me entiendes más? En contra, me conoce como jugador. Conoce a muchos de los jugadores que están en el equipo, como Lloyd, Robert Glenn. También es una importancia porque así estamos trayendo a una persona nueva que a la misma vez nos conoce, que no es tan nueva. Como quiera, seguimos con el núcleo, con el núcleo de los jugadores. Y como te dije, la importancia de la temporada y echar para adelante. Yo creo que es muy, muy bueno como Almanza, lo conozco de Colombia. También conozco a Félix, de Estados Unidos, que juega con el CBP. Le ha seguido su carrera en la universidad. Oliver, que lo conocemos, que sabemos la intensidad que tiene. Ya sabemos de Jeffrey y el muchacho de Maho. No sé el nombre todavía. La banda, la banda. Sí, yo creo que tenemos un grupo de muchachos jóvenes. Yo creo que el club está yendo en una dirección muy buena. Sí, sí, yo creo que el baloncesto de Argentina me gustó mucho. Especialmente conocía mucho al manager, Alejandro, a Pacha, a Fernando. Son gente que eran del Che y ellos me contrataron. Ya me conocían por el Mundial cuando fui con ellos a China. Entonces, es una relación igual como que me senté ahí en casa. A la misma vez la competencia, la liga, nunca hubiera jugado en Sudamérica. Así, eso me encantó. Quedamos en tercero, en trece, en lugar. Y el equipo tuvo una buena temporada. Creo que tuvo una de las mejores temporadas en muchos años. Y estaba muy contento yo. No, no, yo todavía, gracias a Dios, estoy jugando a un nivel alto. Todavía estoy reforzando afuera. Sabemos el compromiso que tenemos. Es más mi veteranía con estos muchachos. Entender la cultura que tenemos en los metros. Como yo, Ramírez me agarró aquí por primera vez cuando llegué y me dijo, para tú ser un jugador de nivel en este país, tienes que ganar campeonato. Y esa cultura quiero encargarse a los muchachos que son nuevos y que se sigan creando eso. Pensar que uno le puede dar es que sean profesionales. Ya esto es un club de muy buena trayectoria, ser profesionales y disfrutar el juego. Y respetar uno al otro y disfrutarlo, como te digo.